Es tiempo de vestirnos de fiesta en Simplemente Corrientes. Anticipando la temporada de recepciones en Corrientes y siempre un paso adelante con las tendencias para fiesta y noche, Estela y Lourdes de Sol y Luna presentan en exclusiva para la teleaudiencia del programa cuatro opciones que serán de su agrado. Para las amantes de los diseños cortos, les mostramos este vestido de tendencias Marilyn confeccionado en Gaza. Es cote halter para el bustier de Gaza sublimada que ostenta interesantes matices de azules y verdes y Gaza plisada para la falda en tonalidad azul francia con faja en composé. Los accesorios muy elegantes exhiben piedras aurora boreal y strass plateado. El verde esmeralda en todas las texturas es uno de los colores predilectos de la temporada que se viene. En imágenes, Verónica Breguens luciendo un vestido largo de un solo hombro en el que se destacan las aplicaciones de flores de satén y los bordados de lentejuelitas y mostacillas sobre encaje guipiur. La falda larga es de Gaza tornasol plisada. Los accesorios de moda lucen combinaciones de verdes. El diseño que le mostramos ahora es importado y está confeccionado en microtool con spandex. Es un modelo strapless drapeado en el largo del talle, con falda cortada en doble capa de volados y lazo que hace las veces de un bretel cruzado. Las tonalidades brindan un buen efecto óptico de colores azules, celestes y nude que dibujan flores irregulares con brillos inusitados. Los accesorios exhiben dorados varios. En la pasada final, nuestra modelo, peinada por Mabel del staff de divas, a quien agradecemos, desfila un vestido espléndido salido de un cuento de hadas. Es de tul blanco, bordado artesanalmente en lentejuelitas, piedras, canutillos y mostacillas plateadas, con foro de jersey color nude, haciendo un delicado contratono. Es un diseño strapless de escote corazón con cola. Los accesorios son de strass de piedra, muy elegantes. Se aceptan todas las tarjetas en seis cuotas sin interés y si la compra es de contado, le hacen un interesante descuento.